Tengo una pregunta seria, ¿Quién no se ha ganado este titán? Ya pienso que es una opción totalmente free to play, todo el mundo se lo ganó fácil y tuve la idea de sacarle el provecho al máximo con el set completo, sin duda alguna este es el titán más hermoso edición especial que ha tenido el juego hasta el momento, es una vaina, mira lo hermoso, quizás tiene bastantes colores de neón pero se ve muy pero muy bonito, entonces ¿Qué hice? Le coloqué un piloto y vamos a hablar si vale la pena o no gastar tantos recursos para ir subiendo al piloto, yo en mi cuenta todavía llevo dos habilidades de piloto pero siento que el piloto le está dando como que esa oportunidad a muchos titanes que no servían a volver a ser útiles en ligas altas porque el PO de ligas altas es que todo el mundo usa lo mismo, ese es el PO de liga campeón que tú a veces quieres hacer videos con cosas distintas pero se te hace imposible porque tanta gente usando meta que te lo matan todo muy fácil, armas sónicas ya sabemos que es el set completo pero si estos módulos me han parecido esenciales, dos de daño, un quantum sensor y este que está acá se lo puedes cambiar, este quizás funcione más, este también te puede funcionar más, anticontrol, cualquier módulo allí que sea de defensa que se ajuste a lo que tengas. Ahora, vámonos con lo pesado, el piloto lo enfoqué en velocidad y en tanque, hay una habilidad que me gustó, ya la probé, ya jugué y me parece que es muy buena, mira primero las habilidades, le coloqué conductor, experto en blindaje, guerrerotterco, tipo duro, mecánico, explorador que son habilidades que le dan más vida y le dan más velocidad pero la habilidad que me ha parecido interesante es esta, está ahí, se llama destroyer y es que hace más daño, aumenta los daños que inflige con la habilidad principal, él tiene dos habilidades, una de sanación y una de hacer daño así que está súper chida esa opción y ya te voy a explicar por qué. Esta partidita fue a la una de la mañana más o menos, me salió gente pesada, vas a ver al final el hangar y el nivel de los enemigos para que tú veas lo malo, el titán Sirius tiene un, yo creo que es un grandísimo problema que por eso es que no me termina de convencer tanto, es su diseño, esas dos patas de adelante hacen un ángulo, hacen un ángulo allí, vas las armas y a veces en mapas pequeños tipo luna, tipo no sé, cualquier mapa pequeño que te guste tipo Dead City, te vas a quedar pegado, entonces eso no me gustó mucho, a veces tienes que pasar entre dos edificios en Shenzhen y no puedes pasar, tienes que maniobrar demasiado y pienso que el titán tiene demasiado volumen lo segundo malo, cuando vas a disparar en algunos momentos la cámara cuando colocas al titán de frente, la cámara del titán no enfoca bien, es decir, el arma te tapa como la mitad de la visión te estoy hablando del celular, si yo juego el celular, te tapa la mitad de la visión y no puedes ver bien, te coloco el ejemplo del Indra no puedes ver bien si el Indra tiene habilidad encendida o no y te termina matando muy fácil, si, más que todo te pasa cuando tienes un edificio atrás o tienes un aliado atrás, si, cuando hay alguien atrás y no te puedes mover pasa eso que hay un cambio de cámara y es súper fatal pasa demasiado con este titán y me parece que qué onda PicSonic, acomoda esa vaina porque no tiene sentido ojo con esto, voy a probar a ese shell que veo que todo el mundo lo tiene en campeón hoy en día, no sé si se volvió a buggear pero bueno, lo voy a probar, yo sé que hay gente que le encanta el shell mira como la cantidad de lins, si, cuando yo te digo que es esencial Quantum Sensor es porque hay una cantidad absurda de lins y ese lins con esas escopetas pega en cada golpe, las dos escopetas hacen 70k de daño y te pueden disparar 4 veces seguidas y una quinta ya más lenta entonces saca la cuenta, prácticamente te destruyen todo el titán súper esencial el Quantum Sensor en estos titanes que son muy lentos y toscos ok, lo positivo, porque siempre hay algo positivo este titán me parece que es un titán como más bien versátil no es un titán de soporte para ayudar a tu equipo como el Noden, si pero es un titán que si sabes utilizarlo y te quedas atrás vas a tener un buen desempeño cuando te digo atrás es que te quedes literal detrás de los titanes de tu equipo la idea del titán es dar soporte a la distancia puedes mandarle la torreta de soporte, puedes mandarle la torreta de hacer daño ese es el estilo de este titán y hay que entenderlo no es un titán tipo luchador para que ataque y cae en la baliza enciende escudos, se defiende, luego vuelve a saltar no, este es un titán un poco más táctico mira este man que me está atacando, mira como retrocede ahorita, normal ese retrocede es normal pero mira como la venganza lo llenó y vuelve a sacar otro links yo sé que tener sigilo te da mucha ventaja pero no menosprecies a un Ravana y más a alguien como yo que tengo dos Ravana y lo utilizo desde hace mucho tiempo Ravana y prácticamente le paso factura anda y cómprate unos dedos MK2 o MK3 porque digo yo MK2 porque yo ya no soy MK3 y bueno, ya voy a sacar el titán otro consejo que te voy a dar dónde y cómo sacar al titán si tú estás jugando a ofensiva de balizas nunca lo saques en una baliza que sea caliente si, esas balizas calientes es donde de repente te puede caer un titán enemigo y partirte en pedazos, sácala detrás si no hay ninguna baliza detrás sácala en tu casa a este titán y comienza a detectar dónde puedes ir a dar apoyo de verdad que este titán me gustó mucho pero al principio cometí la equivocación de hacer raspón con el titán tú sabes como que yo sí puedo y no puedo con este titán no puedo porque el luchador pone escudo Minos pone escudo el Indra pone fake chief el Rook sale volando te cae, te plasta bueno, una vaina loca los titanes hoy en día así que este titán tienes que ir poco a poco atrás dando soporte fíjate cómo le mandé la cabeza al hijo para hacer daño para presionar un poco y que ese enemigo se equivocara y aquí de la misma forma fíjate, estoy en la mitad de dos titanes aliados dando soporte viendo cómo los puedo ayudar vuelvo y le lanzo la cabeza que hace daño a este enemigo y fíjate la cabeza que te ayuda la torreta que sana yo trato de utilizarla para dar soporte a los titanes aliados fíjate pero también trato de usarla siempre conmigo es decir si veo que hay un enemigo muy cerca y tengo a un aliado solamente lo más probable es que el enemigo se lanza sobre mí entonces trato de utilizar esa torreta en mí pero ya es cuestión de que tú veas cómo va pasando la batalla yo acá lo que hago es lanzar y lanzar apoyo creo que esta es la mejor forma de utilizarlo fíjate aquí este mino se lanzó yo le voy a lanzar a mí mismo la de apoyo y le lanzo la de hacer daño ¿sí? fíjate que funciona muy bien ahí me puedo dar soporte y retrocedo las sónicas son efectivas en ofensiva y ya quedé solo joder quedé totalmente solo en este punto fíjate es la 1.40 de la mañana no mames y este Rook viene con todo el problema de Rook cuando le den un nerfeo y se quede sin sin esos escudos fuertes que lo más probable es que le den nerfeo a los escudos y el tiempo de habilidad para recargar los escudos toda esa paja entonces el problema de Rook hoy en día es que recupera mucha vida ¿sí? tiene los escudos recupera mucha vida y fíjate él sale volando y así de fácil te destroza el titán porque este es un titán de apoyo si tú te pones a ver es como tener un Nodense pero digamos que el Nodense sí está enfocado todavía en dar soporte si tú juegas en equipo juegas en en un dúo o con un amigo o X cosa de verdad que mil veces mejor es el Nodense si quieres dar soporte si soporte es estar sanando constantemente a alguien este titán Sirius no tiene eso las habilidades tardan bastante en el tiempo de recarga así que yo lo veo como que un titán pues un poco más individualista si algo como más personal que te guste sanarte y estas cositas pero no es un titán de soporte y bueno aquí al final vamos a ver el nivel de los enemigos creo que veo a los dos primeros casi siempre me enfoco en los dos primeros porque yo siento que el juego coloca los tres primeros son los más fuertes siempre del del batallón ya sea enemigo o aliado si casi siempre y aquí no sé por qué razón desconozco la razón estos amigazos no fueron por balizas y me se quedaron matándome si pero bueno yo feliz y contento porque ganamos ellos ellos podían ir por balizas te hablo de los nether si los nether pueden ir por balizas bueno aquí ya se acabó porque mi equipo jugó bestial ojo mi equipo jugó bestial y eso es lo que me gusta jugar de madrugada joder la gente no anda con cuentos es bestial la gente que juega tan tarde y vamos a ver acá qué fue lo que me hice yo no me acuerdo bueno yo me hice casi 8 millones y este es el perfil del primer enemigo ese es el shell que te digo que quiero probar porque he visto que tiene gente hasta 2 y shell igualitos a esto y yo dije lo voy a probar a ver qué onda y fíjate cómo lo están usando hay gente que le coloca 2 repair amplifier hay gente que le coloca muchas cosas porque yo me meto en el top de leyendas y comienzo a ver cuáles son las las combinaciones más top que usan las leyendas que son los pay to winner este man está súper pesadísimo súper pesadísimo tiene el titán con el piloto nuevo pero no el nuevo que tiene todo el mundo el piloto especial la mujer y este amigo es de México creo dice ahí tiene un hangar bastante bueno fíjate que es un hangar que no está full meta tiene un nether un nether está chido pero tiene Mars tiene Kepri tiene un Indra de verdad que este este hangar está súper chido porque cuando haya un nerfeo quizás ponte tú el nether no se va a ver tan afectado bueno gente saludos que la sigan pasando muy bien se les queda un montón bye bye